A ver si... A ver si... Vale... ¡Hala! Ah... Continuar... Continuar... El pulvito de las... Pura... Por otro hora... Que se demora... Se quedó en carga infinita... Creo que sí... Ah... Hala... Vamos... Hala... Español... Pasó por aquí... Hace media hora... Regresó al muelle... Está allí ahora... Pfff... Buen día... Insisto... Tiene... Muy buenos gráficos... Este juego va a ser... Agua... Agh... Vamos... Aquí vamos... Oh... Déjenos pasar... Ustedes tienen que dar media vuelta y regresar si saben lo que les conviene... No tenemos asuntos con ustedes, solo queremos a Robert... No queremos hacer esto... Den la vuelta... Y lárguense ahora... No me iré a ninguna parte sin Robert... Perra... Te partiré el cráneo a menos que te marches y saques a este papanatas de aquí... Que dijo el otro... Al diablo... ¡Cúbrete! ¿Listo? Sí... Te cubriré... Ponlos en la mira... ¡Vamos a pagar por eso! ¡Ah! ¿Qué se oculta? ¡Hola! ¿Estás bien? Te agradezco... ¡Ah! No se cubre... Solo se agacha... ¡Ah! ¡Qué malo! ¿Cómo diablos consigue a todos estos tipos? Si Robert es bueno en algo... Eso es escribir cheques en blanco... Pongamos bien a eso... ¿En serio se mueve la pantalla? ¡Oh! Bueno... Juego antiguo... Y eso... Se lo coge como... Como en el triángulo... Con el círculo... O sea, eso que dice... Simplemente es así... ¡Ah! O sea... ¡Ah! O sea... ¡Ah! O sea... ¡Ah! ¡Pero! ¡Ah! ¡Oh! ¿Hay algo por aquí? Más de los tipos de Robert ¿Cómo sabes que están en camino? Dos de los nuestros murieron intentando matar a Tess Estoy seguro de que ella y Joel están en camino ahora mismo para capturar a Robert Dios, no debimos aceptar este trabajo No es nuestra decisión Separemosnos y asegurémonos de que nadie esté por aquí Ah, muévete Avanza, avanza Ah, no No tiene pinta de ser nada. Una llave. Revisemos el área. Seguro botiquini a ver el labio curito. A tu. Si no es el miento. Trajamos la panel letra. Quien sabe. Nos juntaremos con los otros y se nos ocurrirá algo. Bien. Parece que eres bueno para algo. ¿Puedo agradecer? No. A ver. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Eres? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Una máquina opcional. Sigue así. Interesante. ¿Qué fue eso? ¡Turista! ¡Eso es muerto y puta! ¡Déjalo! ¡Túpito! ¡Muera! Ten. Eso servirá. Deberíamos haber traído a más gente. Solo nos habían retrasado. Sí, tienes razón. Lo que te quiero. Vamos, el muelle está por aquí. Hagámoslo. Necesito munición. ¡No! ¿Puedo volver? Allí está nuestro muchacho. Ese confiado, hijo de perra. Terminemos con esto. Ya, nadie lo vio asaltar. Le gustó un pabueno. Sí, perdimos a los contactos del norte. Seamos inteligentes con esto. Son muchos. ¡Comida! ¿Estás loco? No pregunto si la botella la oirán todos, solo uno. Que sea el tema. Prefiero correr. Suerte aquí. ¡Suscríbete! 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 No, pero como? ¿Dónde está? ¡Suscríbete! Esa oficina. Robert debe haber entrado ahí. Vamos. ¡Retrocede! ¡Retrocede la misión! No queremos hablar, Robert. No tenemos nada de qué hablar. ¡Suelta el arma! ¡Vete al diablo! ¡Se está huyendo! ¡Robert! ¡John, por aquí! ¡Casi lo comíamos! ¡John! ¡Vamos! Hola, Robert. ¿Ustedes? ¿Yo? Sin resentimiento, ¿cierto? En absoluto. ¡Ah! ¡Maldita sea! Te extrañamos. Miren, lo que sea que les hayan dicho, no es cierto, sí. Yo solo quiero que... Las armas. ¿Quieres decirnos dónde están? Sí. Sí, seguro. Pero... Es complicado. Es complicado. ¿De acuerdo? Solamente escuchen esto. Tengo... ¡Mierda! ¡Basta! ¡Alto! ¡Alto! Deja de lloriquear. ¿Decías? Las he vendido. Disculpa. No tuve mucha elección. Estaba en deuda. Nos debes a nosotros. Diría que apostaste al caballo equivocado. Necesito más tiempo. Solo... Denme una semana. Sabes, quizás lo habría hecho si no hubieses intentado matarme. No fue así. ¿Quién tiene las armas? No lo sé. Denme un par de días. ¡Oh! ¡Maldición! ¿Quién tiene las armas? Las luciérnagas. Les debía a las luciérnagas. ¿Qué? Están casi todos muertos. Podemos... Podemos ir hasta allí y acabar con todos. Obtenemos las armas. ¿Qué dicen? ¡Vamos! ¡Al diablo con las luciérnagas! ¡Vayamos por ellos! Esa es una estúpida idea. Bien, ¿ahora qué? Vamos a ir a recuperar la mercancía. ¿Cómo? No lo sé. Lo podremos explicar. Bueno, Joel, busquemos a las luciérnagas. No tendrán que buscar muy lejos. Ahí está. La reina luciérnaga. ¿Por qué están aquí? Negocios. No te ves muy bien. ¿Dónde está Robert? Lo necesitaba vivo. Las armas que te entregó no eran de él para venderlas. Las queremos de vuelta. No funciona así, Tess. Por supuesto que no. Pagué por esas armas. Las quieren de vuelta, tendrán que ganárselas. ¿De cuántas tarjetas estamos hablando? No me interesen las malditas tarjetas. Deben pasar algo fuera de la ciudad. Si lo hacen, les devolveré las armas y algo más. ¿Cómo sabemos que las tienes? Por lo que sé, los militares los han estado limpiando. Tienes razón en eso. Te mostraré las armas. Hora de partir. ¿Qué van a hacer? Quiero ver esas armas. Síganme. ¿Qué inocente? Quiero ver a la puerta. 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 Intenta unir y rezagarlo. Quiero movernos. Por aquí. Sé un camino por aquí, Sergio. Vamos. ¿En serio? ¿Pasaste? ¿En la lata? ¿Debile? ¿En serio? Dios. ¿Ese es tu gente? Lo que queda de ellos. ¿Por qué creen que recurrí a ustedes? Por aquí. ¿Por qué ahora? Estuvimos tranquilos. Planeamos dejar la ciudad, pero necesitan un chivo expiatorio. Están tratando de alterarnos. Parece que lo hicieron. Intentamos defendernos. Joel, dame una mano con esto. Hey, ¿cómo te encuentras? Me diré. Espera. Soldados. Esa es la salida a la puerta debajo del puente. No me gustan mucho estas probabilidades. Podemos pasar sigilosamente, aunque sé que no es tu estilo. Veamos qué sucede. Sigamos adelante. Debemos llegar a esa puerta. Debemos llegar a esa puerta. ¡Vale! ¡Vale! Muy bien. ¡Nos perdimos toda la acción! La justicia no espera, soldado. Ah, lo que digas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Bonus! Solo llévala al túnel norte y espérame ahí Es solo un cargamento, Joel Marlene, no hay más que hablar Estarás bien Ahora ve con él No te demores Y tú, mantente cerca Vamos Ok, en serio Oh, oí todos los disparos, pero ¿Qué sucedió? Las luciérnagas Algo nos sucederá a nosotros si no salimos de la calle Tú eres el profesional, yo solo te sigo Niña, no tengo idea de que invito Aquí abajo Vamos, avanza ¿A dónde vamos? Allí arriba Eso nos llevará al túnel de la parte norte ¿Cómo se supone que llegaremos ahí? Solo dame un minuto Este túnel, ¿lo usas para contrabando? Sí ¿Cosas ilegales? Algunas veces ¿Ya pasaste una niña de contrabando? No, es la primera vez ¿Y qué pasa contigo y Marlene, de todos modos? No lo sé Es mi amiga, supongo Tu amiga, ¿no? Eres amiga de la líder de las luciérnagas ¿Qué tienes? ¿12? Conocí a mi madre Me ha estado cuidando Y tengo 14 Y eso no tiene nada que ver con nada ¿Dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres de todos? Murieron hace mucho tiempo En vez de seguir en la escuela Decidiste huir y unirte a las luciérnagas, ¿verdad? Mira, no debo decirte por qué me pasaras de contrabando si eso buscas ¿Quieres saber la mejor parte de mi trabajo? No tengo que saber por qué Para ser honesto, me importa un bledo lo que estés tramando Bien, genial Bien Llegamos ¿Qué haces? Mato el tiempo Bueno, ¿y qué se supone que haga yo? Estoy seguro de que algo se te ocurrirá Tu reloj está roto No No Yo, este No, no quiero Balbuceas cuando duermes Odio las pesadillas Sí, yo también Sabes Nunca he estado tan cerca Del exterior Mira cuánta oscuridad hay No puede ser peor ahí afuera ¿O sí? ¿Qué rayos quieren las luciérnagas de ti? Hey Perdón por la demora Hay soldados por todo el maldito lugar ¿Cómo está Marlene? Lo logrará Vi la mercancía Es mucha ¿Quieres hacerlo? Sí Vamos ¿No es un poco extraño que nos hagan pasar su contrabando? Marlene quería hacerlo por su cuenta No fuimos su primera opción Ni la segunda Perdió a muchos hombres A buena hambre no hay pan duro Sí, solo esperemos que haya alguien vivo para pagarnos Sí, habrá alguien Vamos ¿Quién nos espera en el tiempo? Punto de entrega Dijo que hay algunas luciérnagas que vinieron desde otra ciudad La niña debe ser importante ¿Qué pasa contigo? ¿Eres la hija de algún pez gordo o algo así? Algo así ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? Si todo sale de acuerdo al plan Deberíamos llevarte con ellos pronto Eli, una vez que estemos ahí afuera Necesito que nos sigas y permanezcas cerca Sí, por supuesto Sube y fíjate que no haya nadie Bueno, jajaja Esperen Hay una patrulla más adelante Gracias Bien Estamos bien, arriba Vamos, niña Cuidado al pizarro Esta lluvia no nos espera Dios santo Realmente estoy afuera Por aquí arriba Bueno, ya No hagan nada, estúpido Muévanse Dense vuelta De rodillas Revísalos, yo avisaré Bien Bien Las manos detrás de la cabeza Habla Ramírez del sector 12 Necesito que se lleven atrás los sagados Comprendido Piénsalo bien Puedes hacer algo más útil Cállate Me estoy cansando de esta mierda ¿Qué dice Eta? Solo unas minutos ¡Lo siento! ¡Oh, diablos! ¡Diablos! Pensé que solo les íbamos a apuntar o algo así ¡Oh, mierda! Mira Dios santo Marlene nos traicionó ¿Por qué diablos llevamos a una niña infectada? No estoy infectada ¿No? ¿Esto miente entonces? ¿Puedo explicarlo? Mejor explícalo rápido Mira esto No me interesa cómo te infectaste Unas tres semanas, es todo No, todos se convierten en dos días ¡No mientas! Fue hace tres semanas En serio No los traicionaría a ustedes No me lo creo ¡Mierda! ¿Qué es? Corre ¡Corre! ¡Muévete! ¡Rápido! ¡Muévete! ¡Dios santo! Tengo a dos uniformados muertos ¡Sígueme! ¡Rápido! ¡Aquí cómbrate! ¡Bien, Eli! ¡Cuando te dé la señal, corramos! ¡Maldita sea! ¡Están por todas partes! ¿Qué será, no? ¿Qué es? ¡No! ¡Revisen las trincheras! Solo quedan de atrás ¡No veo nada aquí abajo! ¡Aquí se me conteste! ¡Aquí se me conteste! ¡Has gris! ¡Antenela! ¡No dejes que te vean! ¡Vamos, dónde! ¡Es Bayo! ¿Qué pasa? 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 ¿Y esto? Yo tampoco. ¿Qué rayos hacemos aquí? Que ahí sí es cierto. No puedo creer. ¿Y si es así, Joel? Hemos llegado hasta aquí y terminemos con esto. ¿Es necesario que te recuerde lo que hay ahí afuera? Te entiendo. Pobre Joel. ¿Por qué? Por aquí. Si vamos por el centro, llegaremos al Capitol. Son las 10.46. Esperemos. No tanto. Supongo que así se ven estos edificios de cerca. Son muy altos. Entonces, ¿qué pasó aquí? Bombardearon las áreas que rodean las zonas de cuarentena para matar la mayor cantidad posible de infectados. ¿Funcionó? ¿Qué diablos fue eso? ¿Ves? ¿Escuchas eso? Sí. Igual parece bastante lejos. Mierda. ¿Estamos a salvo? Por ahora. ¡Vamos! Cielos, es una larga caída. Allí está el edificio del Capitolio. Sí, necesitamos eludir este desastre. ¿Esta es la zona céntrica? Lo era. Ahora es un páramo gigante. ¿Por aquí? ¡Eites! Ahí voy. Lo han destrozado. Sí. El cuerpo está fresco. ¿Esto es malo? Sí, puede ser. No nos quedemos por aquí. Otro más. ¡Mierda! Ah, me pierdo aquí. Ah, creo que no era por allí. ¿Cierto? ¿Ajá acá? No sé, el trío. Maldita sea, un chasqueador. Dios. ¿Qué le pasa a su rostro? Así quedas luego de la infección. ¿Qué? ¿Son... ¿Ciegos? Más o menos. Ven por medio de eso. ¿Como murciélagos? Si oyes que emiten chastidos, debes esconderte. Así te encuentras. Mierda. Parece que el edificio entero está por derrumbarse. Lleva la cabeza. Me parece. Perfectamente bien. Todo está perfectamente bien. ¿Cómo es que se exigían cosas? Ah, ya me acabé. Dime una mano con esto. ¡John! ¡John! ¡Claro! 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 ¿Estás bien? No es nada. Busquemos provisiones. No tengo nada para hacer. ¡Mierda! ¡Oh, eso fue intenso! No lo hice. Vamos, salgamos de aquí ahora mismo. ¡Oh, cielos! ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¡Pum! ¡Oh, cielos! Eso es. Allí arriba, mira. Dios. Solo fíjate si podemos pasar. Muy bien. Está despejado. Vamos, Allí. Bien, niña. Es tu turno. ¡Vamos! Yo no le salto alto. Lo tienes. Eso es. Me toca, jefecita. Vamos, Cranulón. Vamos. Bien. ¿Chasqueadores? Oh, mierda. Vayan, vayan. Vamos. 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 ¿Qué pasa? Es bueno tenerte por aquí Es bueno tenerte por aquí Creo que es todo ¿Estás bien? Salvo que me hicieron los pantalones Estoy bien Aquí tienes señoritas Bien Vamos La escalera está bloqueada Estás una locura No, no me he salvado ¿Qué? No, no me he salvado Corredores Voy a ver qué sucede Quédate con la niña Voy a ver qué sucede 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 Me equivoqué botón, quería escuchar, no corré Salgamos de aquí Solo quería correr No hay nada No hay nada Tampoco Espera, de vera que este se mete acá dentro A ver, hay algo Lleno 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 Será que eso te permite curarte No hay nada 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 Por aquí. Mira su manga. Una luciérnaga. Sí. No les está yendo muy bien ni dentro ni fuera de la ciudad. No les está yendo muy bien. No les está yendo muy bien. Sí, mantente alerta. Lo tomo. No les está yendo muy bien. 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 ¿Son todos? No, queda uno. No les está yendo muy bien. 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 No. 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 Chavo, uno más se queda más a aparecer o no sé, pero... WTF? No, 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 no. Aquí estoy en el principio. No hay más cosas, creo, para recoger, a ver, aquí al medio, que se vea, no, nada, no, vamos, no, nada, 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 nada ¡Ah! ¡Lo mejor! ¿Dónde está? ¡No! 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 ¡Ah, ya! ¡Ahhh! No, desde el principio. ¡Mira dos! ¡No, no! ¡No, no! Ok, ok, ok Bien, vamos ¿Qué? ¿Qué es lo que ha hecho? Pero bueno... ¿Queréis? Solo... Ahí también puedo formar ¡Dios santo! Realmente lo logramos ¿Están todos bien? Sí, vamos Ustedes son bastante buenos en esto Se llama suerte Y se va a terminar Uy, qué pájaro de malagullero ¿Hacia dónde vamos, Tess? Ah... El Capitolio está en esa dirección Hmm, algo mal acordado ¿Cómo pasaremos sobre este camión? ¿Cómo se puede orar más? ¿Qué es lo que me hiciste? No... Ah, mamá Ah, mamá asked, ¿sou eso? Chuyo Ah... Ah, no... Ah, no... Ah, no... Ah... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es este lugar? ¡Ay, mierda! Bien, cuidado con la cabeza. ¡Rápido, vayan, vayan, vayan! ¡Mierda! ¡Hijo de...! ¡Jol! ¡Jol! Estoy vivo. ¡Ballaré la forma de llegar hasta allí! ¡Mira, están aquí! ¡Tess! ¡Corran! ¡Corran! ¡Tess! ¡Tess! ¿Qué? ¿Pero apretes el triángulo? ¡Eso es a goobrador! Ahora lo maté, pero yo no creo que lo maté No sé cómo lo voy a hacer Son dos, bueno se ven dos Pero de ahí vamos a ver Son dos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Ey! 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 Eso estuvo muy cerca. ¡Ey! 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 Deberíamos poder cruzar. ¡Ahí está! ¡Nuestro edificio! ¡Ey! 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 Bien, ahora mira por dónde caminas porque se pondrá un poco... Bueno, ¿eso es todo lo que esperabas? Todavía no está decidido, pero cielos, no puedes negar esa vista. Vamos por aquí. ¡Ey, continuemos! Casi lo logramos. No te distraigas. ¿Sí, jefa? Está justo en esta esquina. Vamos. Sí, apagó. Sigamos adelante, niña. Ya no queda nada, ¿eh? Creo yo. Mira esto. Hay un logotipo de luciérnaga en su brazo. ¿Qué pasa si llegamos allí y están todos muertos? No lo estarán. Pero, ¿cómo lo sabes? Solo lo sé. Mira, todo estará bien. Bien. Tiene que ser así. Arriba y por encima. Allí vamos. Ah, de hecho ya llegué. En la recta final te es. Bueno. Entonces, hay que ir a la derecha del momento. Justo está allá afuera. No sé nadar. Mira, parece que es menos profundo del lado derecho. Sígueme. Me alegra que Marlene los contratara, chicos. ¿Qué dices? Sé que les pagan por esto, pero... Solo trato de decir gracias. Sí, seguro. Lleguemos. No. ¡No! ¡No! ¿Qué sucede ahora? ¿Qué haces de eso? Oh, Dios. Tal vez tenían un mapa o algo que nos diga hacia dónde iban. ¿Cuánto más seguiremos con esto? ¡Tanto como sea necesario! ¿Dónde estaba su laboratorio? Oh, ella nunca lo dijo. Solo mencionó que estaba cerca del oeste. ¿Qué hacemos aquí? Así no somos nosotros. ¿Qué sabes de nosotros? De mí. Sé que eres más inteligente que esto. ¿En serio? Somos mala gente, Joel. Fuimos así durante mucho tiempo. No. Somos sobrevivientes. Es nuestra oportunidad. ¡Se acabó, Tess! Lo intentamos. Solo vámonos a casa. No. No. No iré a ninguna parte. Esta es mi última parada. ¿Qué? Nuestra suerte tenía que acabar alguna vez. ¿Qué estás... ¡No, no! No me toques. Por Dios. Está infectada. Joel. Déjame ver. No quise que esto... No quise que esto... ¡Muéstramela! Oh, Dios. Ups. ¿Verdad? Muéstrame tu brazo. Esto fue hace tres semanas. Me mordieron hace una hora y ya se ha puesto peor. Esto es muy real, Joel. Tienes que llevar a esta chica a lo de Tommy. Solía correr con su grupo. Sabrá dónde ir. No, 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 no. Esa era tu cruzada. Yo no haré eso. Sí, lo harás. Mira, hay suficientes razones para que debas sentirte un tan de un deuda conmigo. Así que llévala con Tommy. Oh, mierda. Oh, están aquí. Maldición. Puedo ganar tiempo, pero deben correr. ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí. De ninguna manera. No me convertiré en una de esas cosas. Vamos. No lo hagas difícil para mí. No puedo pelear. ¡No, solo vete! Vete, maldición. ¿Eli? Lo siento. No quise que esto sucediera. En marcha. ¡Wow! ¡Qué cool! ¡Ay! ¡Sabemos que estás ahí! ¡Suelta tus armas y sal con las palas de Naldo! ¡Qué demonios! ¡No puedo creer que hicimos esto! Detente. ¡La dejamos morir! ¡Detente! No te alejes. Debemos movernos. Oh, cielos. ¡No te alejes! Bueno, hasta aquí voy a jugar. Vamos a guardarlo. ¿Dónde irá esto? ¡Aca! Guardar juego. Se está poniendo automáticamente. Progreso. Creo que sobre inscribir los de estos guardados. ¡Ya! 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 ¡Ya!